¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la ponen bien pueden abrir el marcador Parece un buen balón a la área Esta es una buena ocasión para montar una contra Es un buen ataque por la banda derecha Entrada firme pero limpia Un buen centro podría darles la oportunidad de marcar otro gol Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha Salió y es saque de lateral Tienen más espacio por la banda Es un buen despeje Rebeza muerto con el pecho Pueden pegarle al balón desde la derecha Detuvo el arquero Muy rápido en el corte Pero necesita pasar ya ese balón Y lo envía al área 15 minutos de juego Llegó Bootgate Iván Alguera Es un tiro desde lejos La buena presión defensiva logró su objetivo Gerrard Se escapan por la banda Bien entrado Defensa férrea y sin fisuras Falta El guardameta El guardameta salió y se apodera del balón Llegó Iván Alguera Gravesen Se arroja deslizándose Recupera la pelota Raúl Ha pitado falta Le ayuda a levantarse Eso es un buen gesto por su parte Juego limpio Salen a gran velocidad Buena acción defensiva para quedarse con la posesión de la pelota Lo intenta desde lejos Suena el silbato del árbitro 15 minutos para que termine la primera mitad Buena oportunidad para contraatacar aquí Balón para el portero Balón para el portero Jurado Consigue mantenerla Atrapó limpiamente El guardameta avanzó y se hizo con la pelota Los marcajes son muy precisos Y hasta ahora Funciona bien Entrada firme pero limpia Por poco por salido por el lateral de la red No fue malo al intentarlo Pero le faltó calidad Es obvio que no puede hacer eso Desde lejos Está dentro Gol Es el gol inicial Gran gol del delantero La presencia de los asesinados que acudieron hoy en masa Se está haciendo notar Ha sido un tiro muy bueno ¿Verdad Iñaki? Sí Lo enganchó Ha marcado el primer gol del partido ¿Cómo crees que eso influirá en su manera de afrontar el resto del encuentro Iñaki? Bueno En todo caso les tranquilizará Y no me sorprendería que fueran más conservadores en su cuerpo Los defensas aquí se tienen que emplear a fondo Cuando centra este jugador es muy bueno Puede centrar ese balón La pega en corto Dificultores para la defensa por la izquierda Mantienen bien la presión aquí de cara al gol La sacan en corto Ahí va el disparo Hace bien en mantener la posesión del balón La perdió Ningún equipo teme quedarse sin fuerzas Javi García Y ahora pasan al contraataque Forzaron saque de banda Roberto Carlos ¡Qué buen intento! Buen despeje de cabeza Se adelantó Posibilidad de mandar aquí un buen centro Es una guerra sin cuartel Y aquí termina la primera mitad En el descanso estamos Iñaki ¿Qué te parece este partido de vuelta? Al tener ventaja en el cómputo total de la eliminatoria saldrá Vamos a ver si el descanso ha influido en los equipos No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios Llegó Llegó ¡Foot gate! Gravesen El pase fue bien interceptado y el balón despejado con autoridad Jurado La defensa estuvo muy alerta y alejó el peligro ¡Oportunidad de poderla en Ilai! ¡Es famoso en el mundo por sus tiros libres! ¿Podrá hacerlo? ¡Iba a intentarlo! ¡Una parada de gran calidad! Iván Elguera ¡Budgate! Iván Elguera ¡Grábese! ¡Roberto Carlos! ¡Grábese! ¡Avanzan con rapidez ampliando el campo! ¡Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro! ¡Grábese! ¡Buena ocasión para el centro! ¡Hay tres hombres en la barrera! ¡Budgate! ¡Han sacado a un delantero! ¿Qué te parece ese cambio? Sin duda El entrenador pensó que necesitaba Alguien fresco ¡Oh sí! ¡Es gol! ¡Qué ¡Golazo! Vuelven a la carga con muchas posibilidades ¡El partido ha quedado ahora mucho más abierto! ¡El empate es ahora una posibilidad real! Ahora se clasifican solo por un gol en el cómputo global del alimatorio ¡Y este partido es como para morgarse la suya! ¡Sí, Juan Carlos! ¡Todavía tienen ventaja! ¡Pero están tensos! ¡Y nerviosos! ¡Va a probar! ¡Y este tiro! ¡Despejó el defensa! ¡Favi García! ¡Raúl! ¡Buena acción defensiva para cerrarse con la posición de la pelota! ¡La robó! ¡Jurado! ¡Raúl! ¡Grábese! ¡Raúl! ¡Hay espacio por la izquierda! ¡Ahí podría colgar el balón! ¡Se esfumó el peligro porque concedieron saque de banda! ¡Necesita suerte para poner bien ese balón! ¡Esto será saque de lateral! ¡Left! ¡La pasa al portero! ¡Despejó! ¡Ahí la presión es buena! ¡La defensa supo ir realmente cómo presionar y pegar el balón! ¡Jurado! ¡La golpea! ¡Y está dentro de las mallas! ¡Gol! ¡Han aumentado su ventaja! ¡El gol fue del delantero! ¡Con 1-0 el partido estaba todavía abierto! ¡Pero con el 2-0 ya empiezas a pensar que la victoria está en tus manos! ¡Gol! ¡Se escapa Noreñec y el global de la eliminatoria ganó ya por dos goles! ¡Sí! ¡Pero no deben confiarse! ¡Y sobre todo! ¡No pueden permitirse ningún error! ¡Javi García! ¡Buen acercamiento al área que obliga a trabajar a fondo a la defensa! ¡No detuvo la defensa! ¡Buena oportunidad para contraatacar aquí! ¡Pueden pegarle al balón desde la izquierda! ¡Eso es muy fácil para la defensa! ¡Aquí está el tiro! ¡Sin peligro! ¡Atrapó el portero! ¡No! 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 Los marcajes son muy precisos y hasta ahora funcionan bien! ¡Bien cortado el pase! ¡Se presiona muy bien ahí! ¡Están los defensas jugando muy concentrados! ¡Iván Helguera! ¡Javi García! ¡Guti! ¡Cortó el defensa ese pase! ¡El portero se encarga de ella! ¡Lo baja bien! ¡Se han escapado por la banda! Zidane Gravesen ¡Esta puede que sea con toda seguridad su última ocasión! ¡No parece que sea un mal balón! ¡Y suena el pitido del árbitro! ¡Se han clasificado para la final! ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria Esto es todo en la retransmisión de esta tarde Así que gracias Iñaki Muchas gracias Juan Carlos Y por mi parte Juan Carlos Rivero De Iñaki Cano y de todo el equipo de Konami ¡Adiós amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!